Desde ese tiempo a mi vida le falta el sabor y el calor de un cariño La soledad comenzó a barchitar el color de la plaza en que vivió A las paredes les falta algún cuadro, un paisaje, algo que las alegre Al corazón le hace falta tu amor para que todo esté como te Yo te quiero pedir una cosa amor Que te vengas hoy, hoy a mi casa a vivir Decórame el corazón Con besos, ojos tuyos Decórame el corazón Oh, oh, oh Tiene mi alma de amor Con besos, besos tuyos Decórame el corazón Oh, oh, oh Decórame el corazón Alégrame la vida Decórame el corazón Oh, oh, oh Tiene mi mundo de amor Alégrame la vida Decórame el corazón Oh, oh, oh Yo te quiero pedir una cosa amor Que te vengas hoy, hoy a mi casa a vivir Decórame el corazón Decórame el corazón Con besos, ojos tuyos Decórame el corazón Oh, oh, oh Tiene mi alma de amor Con besos, besos tuyos Decórame el corazón Oh, oh, oh Decórame el corazón Alégrame la vida Decórame el corazón Oh, oh, oh Tiene mi mundo de amor Alégrame la vida Decórame el corazón Oh, oh, oh Decórame el corazón